Tú eres la roca Jesús, tú eres nuestra fuerza, nuestro castillo, aleluya, de quien temeremos. Santo eres, recibe la alabanza de tu pueblo Jesús. Santo, alamos lo que Él vive. Mi fuerza y mi castillo ha sido tu Señor, torre fuerte contra la debilidad. De ti, oh Dios, proviene todo mi sustento, si desmayaré, clamaré a ti. Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza, guíame a la roca, más alcanza yo. En tus manos seguro estaré. Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza, guíame a la roca, más alcanza yo. Yo me fortalezco en ti Señor, en tus manos seguro estaré. Cuando a mí viniera como un río, el enemigo queriendo destruir. Señor, tu espíritu siempre está conmigo, si desmayaré, clamaré a ti. Yo me fortalezco en ti Señor, yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza, guíame a la roca, más alcanza yo. En tus manos seguro estaré. Cuando a mí viniera como un río, cuando a mí viniera como un río, cuando a mí viniera como un río, Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza, guíame a la roca, más alcanza yo. Yo me fortalezco en ti Señor, yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza, guíame a la roca, más alcanza yo. Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza, guíame a la roca, más alcanza yo. Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza, guíame a la roca, más alcanza yo. Yo me fortalezco en ti Señor, en tus manos seguro estaré.